Música 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 La arena es toda la tierra, la arena es toda la vida Hoy me haré su destino, hoy me haré su destino Y hoy me haré su destino, hoy me haré su destino Yo voy a sol, hoy me haré su destino Yo voy a sol, hoy me haré su destino Yo me haré su destino, hoy me haré su destino Yo voy a sol, hoy me haré su destino Yo voy a sol, hoy me haré su destino Yo voy a sol, hoy me haré su destino Yo voy a sol, hoy me haré su destino Yo voy a sol, hoy me haré su destino Yo voy a sol, hoy me haré su destino Yo voy a sol, hoy me haré su destino ¡Que se sienta bien fuerte el aplauso!